Hola y chico, esta canción, esta canción Esta canción, de pasión, tampoco aguante de amor Esta canción es de admiración, dedicada a mi primer kilo Esta canción es de superación, que yo encojo la organización Te meto de vosotros tranquilos, saluda a mi primer kilo Gracias por ver el video.